Las arenas de la icónica playa de Copacabana de Río de Janeiro amanecieron con un centenar de fosas razas que fueron abiertas para rendir tributo a las víctimas fatales dejadas por el coronavirus en Brasil. En una protesta organizada por la ONG Río de Paz, vinculada a la Organización de las Naciones Unidas, manifestantes cuestionaron también la postura del gobierno frente al presidente brasileño Jair Bolsonaro, uno de los más escépticos sobre la gravedad en medio de la gestión de la pandemia, que ya deja 39.680 muertos y casi 780.000 infectados en el país. Cerca de 40 voluntarios han abierto un centenar de fosas razas para simbolizar las muertes por COVID-19 y han pedido así medidas más contundentes de combate al avance de la enfermedad en Brasil, el segundo país del mundo con más casos y que ocupa el tercer puesto en número de fallecidos. En la última semana, el país suramericano, uno de los epicentros del coronavirus, ha registrado tres récords consecutivos de muertes y se viene manteniendo por encima de los mil decesos por día. Los voluntarios iniciaron el acto en la madrugada en frente al emblemático hotel Copacabana Palace, uno de los puntos más turísticos de la zona sur de Río de Janeiro. En las fosas, que hacen alusión a los cementerios llenos de todo el país, fueron colgadas banderas de Brasil y pancartas en las que se lee Brasil, el país de las fosas.